Me gusta el merente Aunque en Cuba no nací a la hora de bailar Aunque en Cuba no nací a la hora de bailar A mí que me den merente, que esto me pone a gozar A mí que me den merente, que esto me pone a gozar Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Carlitos baila merengue, Rosita se lo enseñó Carlitos baila merengue, Rosita se lo enseñó Y como él tiene buen ritmo, muy pronto se lo aprendió Y como él tiene buen ritmo, muy pronto se lo aprendió Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Algunos prefieren ambos, otros quieren rock and roll Algunos prefieren ambos, otros quieren rock and roll A mí que me den merengue, porque así bailo mejor A mí que me den merengue, porque así bailo mejor Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Si me duele la cabeza, no me lleven al doctor Si me duele la cabeza, no me lleven al doctor Que me toquen un merengue y ya me siento mejor Que me toquen un merengue y ya me siento mejor Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Me gusta merente, pero venga pa' mí chao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao No me lleven al doctor, a mí que me des merengue Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao Cómo no baila la gente en la tierra de Sibao